El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de su excelencia el presidente de la república, por el cual de inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica el código del trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante periodos de elecciones populares, plebiscitos y feriados irrenunciables. Oficio de su excelencia el presidente de la república, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica el código del trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante periodos de elecciones populares, plebiscitos y feriados irrenunciables. Oficio también de su excelencia el presidente de la república, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el código del trabajo y la ley número dieciocho mil doscientos noventa de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Carter, la B y Trisoti y de la diputada señora Pérez, doña Marlén, que modifica el código del trabajo para autorizar a los trabajadores que tengan el cuidado personal de niños, niñas o adolescentes en edad escolar a desarrollar su trabajo en forma remota por el periodo que que dure el receso de vacaciones y siempre que las circunstancias sanitarias lo ameriten. Y una carta de la bancada de diputados republicanos por medio de la cual solicitan poner en tabla de la comisión el proyecto de ley presentado en el año dos mil trece por el entonces presidente de la república Sebastián Piñera que moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el seguro social contra riesgos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esos han estado la cuenta señor presidente. Gracias al señor secretario se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, se ofrece la palabra en puntos varios. Muy bien, vamos a la orden del día, a ver si hacemos ingresar a las personas que tenemos en audiencia. Estamos ok. ¿Luis Núñez está? ¿Luis Núñez está? Sí, 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 sí. Ok. Muy bien. Empezamos la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la siguiente organización, al señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la coordinadora de conductores de transporte público de Chile, CCTP Chile, quien dará a conocer las circunstancias en detalle del problema que les aqueja. El señor Juan Catalán, presidente del sindicato de maquinistas y afines, F de Valparaíso, quien dará a conocer las problemáticas que viven al interior de F Matricio y sus filiales. Y el señor Juan Enrique Naveas, presidente del sindicato número uno de CAP, quien dará a conocer una serie de antecedentes y regularidades ocurridas en la sobra del puente Chacao, megaproyecto del estado chileno, de acuerdo a lo que nos ha solicitado. Les agradecemos su su presencia a los señores invitados, decir que esta es una sesión especial para audiencias, que fijamos especialmente para el día de hoy, de manera tal de poder recibir en audiencia a las distintas organizaciones. La idea es que no más de quince minutos cada uno exponga sus distintas impresiones, lo que nos quiere dar a a conocer o el motivo de la audiencia, para a partir de ello poder tener un un intercambio con los diputados y diputadas de la de la comisión. Parte entonces el señor Luis Núñez Cartagena, yo a los diez minutos le aviso que le quedan cinco. Adelante, señor Núñez. Señor Núñez. Muy bien, mientras el señor Núñez resuelve el problema de cámara, el señor Juan Catalán, presidente del sindicato maquinista de Afina F Valparaíso, quien dará a conocer las problemáticas que se viven al interior de F Matriz y sus filiales. Señor Catalán, puede ser. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy bien. Partí por agradecerle la instancia de esta audiencia. Mi nombre es Juan Catalán, soy maquinista de F Valparaíso, trabajo en el corredor Valparaíso-Limache, también soy presidente de la Federación Nacional de Ferroviarios de Pasajeros y Carga. El problema que quiero plantearles lo quiero dividir en tres partes. Primero, las problemáticas que estamos teniendo con F Matriz, sucede que a mediados del 2020, F implementó una reestructuración matricial con la cual generó un nuevo modelo de trabajo. En ella tomó a las tres filiales hijas que somos F Valparaíso, F Central y F Sur, y tomó toda el área de recursos humanos y de infraestructura para llevárselos a la matriz, dejando a cada una de las tres filiales con una gerencia encargada de administrar los trenes, una gerencia encargada de administrar los contratos internos y una gerencia encargada de administrar los pasajeros. Esto nos ha generado bastantes problemáticas con respecto a cómo se trabaja con la filial, ya que cuando se genera una un inconveniente con respecto a un incidente o una problemática asociada a infraestructura, siempre la filial se ha transformado en una reportadora de averías con respecto a la matriz, en donde las decisiones solamente se están tomando en Santiago por el modelo que se implementó, sobre todo en el tema de recursos humanos. Nosotros no tenemos recursos humanos como gerencia o como dependencia en cada una de las filiales, la tiene la matriz. Y eso es una complicación que se nos ha generado y entorpecido mucho a los procesos para solucionar problemáticas, para a lo mejor arreglar temas de sueldos, para cuando nosotros negociamos colectivamente, siempre la última palabra la tiene F, matriz, no la tiene nuestro propio gerente de cada una de las filiales. Esto ha generado también que con complicaciones como ruptura de pasos a nivel con los trenes, la filial netamente revuerta, pero las problemáticas las tiene que financiar F, matriz, y esto ha sido muy demoroso. Nos trae muchas complicaciones al momento en que nosotros solicitamos esta audiencia, había muchas complicaciones con respecto a eso. El tema es que hace dos semanas nosotros tuvimos reunión con la nueva, los nuevos directores de F, matriz, les explicamos también cuál es la forma de trabajo que estaban teniendo la filiales de la matriz y las complicaciones que esto nos traía a colación y fueron bastantes receptores con respecto a estos temas que le plantearon, que le planteamos, generaron una interpretación con el poco tiempo que ellos tienen. El señor Eric Martín, presidente del directorio de F, matriz, estuvo de acuerdo con las problemáticas que nosotros le planteamos y también está de acuerdo con que el modelo de reestructuración fue demasiado profundo, ya que todas las decisiones se están tomando netamente desde Santiago, dejando sin efecto las decisiones que se toman en las regiones como Concepción o Alparaíso. Esto nos ha dejado bien, con bastantes ganas de trabajar con ellos, creemos que por lo que nos comenta el presidente del directorio, quieren volver a que la filial tenga, a que tome sus propias decisiones, que ya no sea una problemática tan grande tener que tomar decisiones de a lo mejor arreglar un cruce a nivel. Lo que anteriormente nos traía muchas complicaciones con respecto a temas de seguridad, la inversión que hace EFE con respecto a seguridad, hemos estado bastante al debe. Nosotros tenemos muchos cruces a nivel por donde los autos cruzan nuestras líneas férreas y esos son lugares donde los trenes pasan a 140 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, entonces un tren que pesa 100, 150 toneladas o 200 toneladas, es imposible detenerlo en 100 o 200 metros, el tren se demora un kilómetro en detenerse. Y esto ha ocurrido con que EFE ha tenido muchas complicaciones con mantener al día el mantenimiento de estos cruces, la reestructuración que tuvo ha dado muchas problemáticas para responder de manera eficiente y rápida a estos, a estas problemáticas. Nosotros tenemos alrededor de un 14 por ciento de los cruces en este momento con fallas y eso nos provoca complicaciones en el día a día, cada vez salen más notas, noticias sobre accidentes en trenes y eso nos complica mucho. También dentro de las vías que EFE administra tenemos problemáticas porque no tenemos radiocomunicación tren-tierra. Cuando control tráfico le da las indicaciones de parar o seguir a los trenes, lamentablemente lo están haciendo por vía teléfono celular, por llamada celular. Entonces nos sucede que no todos los trenes se enteran al mismo tiempo de lo que está ocurriendo porque no tenemos radiocomunicación tren-tierra. Entonces nosotros estamos muy contentos que en la última cuenta pública este gobierno ha mencionado que le interesa mucho el rubro ferroviario, también al gobierno anterior con el proyecto Chile sobre Rieles. Entonces queremos que estos recursos que se vayan a inyectar a EFE o al rubro ferroviario sean bien utilizados. Hoy en día tenemos bastantes problemáticas también con los maquinistas de carga, con el área de carga. EFE siempre tiene un plan que nace del Chile sobre Rieles en donde quiere triplicar la cantidad de pasajeros transportados y duplicar la carga, pero está dejando muy al debe al área de carga de los porteadores porque, por ejemplo, dentro de las vías ferrés EFE no cuenta con tornamesas que son diseñadas para voltear las locomotoras. Esto quiere decir que en trayectos de nueve horas, que son de 800 kilómetros, 500 kilómetros, los maquinistas tienen que conducir mirando de espalda en la locomotora porque EFE no tiene las tornamesas adecuadas. Entonces es necesario que si se va a realizar algún nivel de inversión en el área ferroviaria, se haga de una manera inteligente, de una manera eficiente, para solucionar toda esta problemática. Este tema de que los conductores, los maquinistas de carga estén conduciendo hacia atrás, nos ha provocado muchas lesiones con tendinitis, trastornos del músculo esquelético, que lamentablemente por el uso de las mutuales, nos dejan un poco al aire, nos la toman como enfermedades profesionales, ya que el rubro ferroviario nunca se ha tomado muy en cuenta. Hace mucho tiempo se hizo un trabajo en equipo entre la carga de pasajeros para lograr sacar adelante, gracias al apoyo de algunos diputados y senadores, un artículo que nos rija como jornada excepcional a los ferroviarios, que es el artículo 25 ter. Eso le mejoró mucho el día a día a los maquinistas de pasajeros, pero no así a los maquinistas de carga. Hoy en día los maquinistas de carga siguen trabajando nueve horas sin interrupción, sin espacio para colación. Las empresas porteadoras como Transap, Pepasa, FCAB, que es el ferrocarril en toda esta Bolivia, sacan los baños de sus locomotoras, ya que es una problemática hacer un mantenimiento de los baños, entonces los maquinistas no tienen un espacio en dónde ir a hacer sus necesidades básicas, no tienen un espacio. ¿Sí? Le quedan cuatro minutos, que le iba a avisar, que le quedan cuatro para ir redondeando. Muchas gracias. No tenemos esas necesidades básicas dentro de las locomotoras, entonces dentro del artículo 25 ter hay algunas holguras en las cuales las empresas de carga se toman siempre. Sucede que la jornada está fijada con un tope máximo de nueve horas, pero por temas de cruzamientos o temas de imprevisto, siempre las empresas se agarran de ese artículo para hacer que los trabajadores terminen trabajando once horas. Entonces, hoy en día, esa es una problemática que les aqueja más a los maquinistas de carga, que están teniendo muchas problemáticas en ese aspecto. tal como en otros sectores, es importante que exista una fiscalización con respecto al área ferroviaria. Creemos que el indicado para hacer eso es EFE, Empresa de Ferrocarril del Estado, hoy día no lo están haciendo. Están tomando en cuenta netamente al porteador cuando se le cobran los peajes para pasar por las vías, pero EFE no se interioriza mucho en si los trenes que están circulando, están circulando dentro de la normativa, o están circulando con las normativas cumplidas para los mismos trabajadores maquinistas. Esa es mi exposición. Les agradezco mucho. Muchas gracias al señor Juan Catalán, presidente del sindicato maquinista y a fines de EFE Valparaíso. Muchas gracias por su exposición. Tiene la palabra ahora el señor Juan Enrique Navea, presidente del sindicato número uno de ECAP. ¿Señor Naveas? Ahí sí. Ahí se escucha perfecto. Adelante. Le aviso cuando queden cuatro minutos. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Juan Navea Espinosa, presidente del sindicato número uno de ECAP, trabajadores de la construcción del puente del Chacao, denominado por los medios de comunicación y por el Estado chileno como el megaproyecto más grande de Sudamérica. Bueno, la historia en sí, nosotros llevamos ya cuatro años más menos de trabajo en el canal del Chacao. El sindicato al cual yo represento es una empresa en la cual alberga trescientos trabajadores, somos dos sindicatos, y nuestro trabajo está enfocado en la plataforma central, que es la que está en el medio del canal del Chacao. Para quienes han estado en la zona, el canal del Chacao es uno de los canales más peligrosos de Chile por su tema de la corriente, por las condiciones de viento, por la lluvia, por la marea, y llevamos tres años en ese proyecto, y la verdad que los inicios fueron bastante complicados, primero porque hubieron muchos episodios de maltrato laboral, de persecución laboral, no se respetaban las normas de prevención de riesgo, no se respetaron los protocolos tampoco de lo que es la ley vigente de prevención, como también de la normativa laboral chilena. Este proyecto hasta el momento le han inyectado cuatrocientos diez mil millones de pesos, va en una base de un veintisiete por ciento, la 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 propuesta es entregarlo el el dos mil veinticinco, ya, y bueno, nosotros el día cinco de mayo nos hicimos una manifestación en las dependencias del MOP central en Santiago, donde viajamos con compañeros ahí a a manifestarnos porque entendíamos que primero que todos están vulnerando los derechos laborales y de prevención, también lo que embarque y desembarque, porque los que tenemos que trabajar en la plataforma central, todos los días somos ingresados y somos sacados en embarcaciones, además también tenemos problemas porque trabajamos la lluvia constante, entonces no había, digamos, una mirada más humana sobre el tema de trabajar con lluvia. Bueno, después de que estuvimos el cinco de mayo, nos reunimos con la directora nacional del MOP, la señora Scarlett Basque, donde con sus asesores le manifestamos todos los dirigentes, las problemáticas que estábamos pasando y y la verdad de las cosas que también que nosotros queríamos acompañamiento, que sentíamos que el estado chileno un poco se había quedado al debe y había dejado un poco votado la parte humana y la parte laboral y de los compañeros de trabajo. Después de ese después de ese episodio, bueno, el ministro de obras públicas, Juan Carlos García, visitó el proyecto, estuvo allá, lamentablemente y teníamos la ilusión y a lo mejor las ganas de reunirnos con él, para él le planteado también, porque hace mucho rato estamos viendo un tema de lo que son los bonos de no accidentabilidad y bonos de condición de riesgo, porque la verdad de las cosas que la la situación de lluvia, viento y lo que es la marea es un sector muy riesgoso en el cual nosotros trabajamos y la verdad que las cosas han cambiado con respecto al trato, a algunas condiciones en las cuales de refugio, de trabajo en el agua y de poder, perdón, de darle mejores condiciones a los trabajadores, pero nosotros como trabajadores creemos que se puede avanzar en que tanto el estado chileno a través del ministerio de obras públicas y también también no menor los el parlamento chileno puede estar constantemente observando qué es lo que está pasando, porque nosotros entendemos que durante los tres años anteriores el proyecto estuvo un poco porque como Puerto Montt está bastante lejos de lo que es Santiago, nosotros sentimos que lamentablemente quedamos un poco ahí desenfocados, bueno hemos tenido después de esa acción del 5 de mayo hemos tenido visitas, no hemos tenido reuniones, hemos conversado con Hyundai, que es la empresa que está a cargo del proyecto, con el consorcio CPC y nosotros como trabajadores de los subcontratos queremos que hayan garantías, que se pueda entender que también los sueldos que hoy día están los trabajadores dadas las condiciones de este proyecto y lo importante que va a ser para el estado chileno no se condice con lo que hoy día están ganando los trabajadores entendiendo que es un megaproyecto del estado chileno. Las condiciones son difíciles, son duras, en en youtube ya hay un hay un vídeo en el cual ya una embarcación la torna a Galeones sucumbió por suerte no no había ningún trabajador, ya habían desembarcado y la tripulación, los cuatro tripulantes de esa embarcación que finalmente quedó a ser hundido ahí pudieron ser pudieron ser rescatados pero con muchas complicaciones. Entonces eso da fe de que la situación no no es fácil pero también nosotros entendemos que queremos aportar para este megaproyecto pero también que el estado chileno haga digamos un un reconocimiento a través de de lo que es la parte de remuneraciones, lo que son los seguimientos de las normas de prevención de riesgo, de las condiciones laborales y de todo lo que necesita porque se entiende que el estado chileno debe brindar a todas las faenas y a todos los los trabajos en Chile las mismas condiciones. Es un sector apartado, es un sector que las condiciones son difíciles, nosotros lo entendemos, está el trabajador está comprometido con el proyecto, pero necesitamos digamos que hayan los acompañamientos debidos para no llegar a las acciones que nosotros hicimos, o sea igual manifestarnos al MOP central fue ya una medida en la cual habíamos golpeado muchas puertas y no habíamos sido escuchados, entonces la verdad de las cosas que hemos tenido algunas algunas situaciones en las cuales nosotros esperamos que no no hayan represalias, que se pueda entender que se pueda armar una comisión de trabajo donde los trabajadores seamos parte de de aportar para que todo esto funcione y avance como todos queremos, entregarle al estado chileno el el puente más largo de Sudamérica, pero que todo eso también como les dije anteriormente se dé en las condiciones que hoy día la normativa laboral chilena y de prevención de riesgo es lo que nos está entregando, así es que por eso nosotros hemos hemos hecho esta acción, hemos solicitado la ayuda de parlamentarios, no con el ánimo de boicotear el proyecto, por el contrario, simplemente de hacer visible, visibilizar la la situación de nuestros compañeros, porque de verdad hoy día todos los 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 aproximadamente mil trabajadores que están en plataforma norte, en plataforma central, en plataforma sur, y lo que es el trabajo en anclaje, los los sueldos y las remuneraciones no son las mejores, entonces eso es un es un es una un sentir diario de de todos nuestros compañeros de las distintas empresas que están ahí, y por eso es importante esta instancia en la cual nosotros hemos podido llegar a hasta acá para a ustedes como parlamentarios solicitar que con el gobierno y los trabajadores y las empresas y los subcontratos y y CPC con Hyundai puedan entender nuestra posición que aquí se entiende que es una zona lluviosa, porque por ahí alguien quiso decirnos que si sabíamos que llovía ya mucho, para qué no íbamos a trabajar allá, entonces creo que es un poco atenta con la la dignidad del trabajador, entendiendo que todos sabemos que llueve, pero no hay no hay elementos seguridad, traje de agua que resista una hora o dos horas bajo la lluvia de lo que hay en el medio del canal del Chacao, entonces es eso lo que nos ha llevado a a golpear muchas puertas y bueno, lamentablemente uno en YouTube ve bastante reportajes muy lindos sobre el proyecto, pero también habría que hacer un reportaje para ver cuál es la otra cara de este proyecto y nosotros como trabajadores tenemos muy claro que teníamos que tomar esta decisión en un momento de hacer visible todo todas las problemáticas, por eso que es importante para nosotros dejar establecido que ojalá la reunión que podamos tener con el ministro, que los parlamentarios que puedan tener acceso a esta situación, ver el tema de las condiciones difíciles y el bono que en realidad se suponía que este año se tomaban en enero y febrero las conversaciones, el bono de no accidentabilidad, porque es un tema en la cual el trabajador ha aportado harto en cuidar y respetar las normas de seguridad, el autocuidado para poder cuidarnos nosotros y eso también podría entregarnos también un mejor, una mejor remuneración, ya, y obviamente el tema de condiciones difíciles en las cuales todos trabajan, todos nuestros compañeros que están en el proyecto, el megaproyecto importante, que se haga una mención respecto a esta situación, ya, como les decía, ya son tres años los cuales se trabajaron en condiciones bastante deplorables según la mirada del mundo de sindical y la verdad que esperamos que esta situación pueda mejorar, ha mejorado, hay que reconocerlo. Dígame. Le quedan los cuatro minutos, tal como le dije, le voy a avisar. Muchas gracias. Entonces, como les decía, han sido tres años en los cuales las cosas no se hicieron bien, hubieron episodios de golpe de algunos jefes, persecuciones, maltrato, insultos, y por suerte esto se ha podido revertir en los últimos dos meses, ya porque lo hemos hecho visible, pero lamentablemente cuando esto no fue visible, se permitió todo. Entonces, lo que nosotros queremos es que finalmente el Parlamento chileno nos pueda también albergar lo que es esta seguridad laboral y también, como les dije anteriormente, que podamos, también se pueda dar las garantías que no por haber hecho presente esta situación no nos podamos tener algunas represalias. Entonces, creemos de justa manera acceder a mejoras en la parte laboral, en lo que es el trato, en lo que es la prevención, en lo que es las instalaciones, en las remuneraciones, en un proyecto que vuelvo a repetir, que es emblemático, que ya se ha entregado y si es que creemos nosotros, si el MOP tiene que hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de los trabajadores, creo que es de justa medida hacerlo, porque además entendiendo que el megaproyecto, el día de mañana va también la pasada del puente, va a adquirir un costo, ya, y ese en un tiempo que creemos no va a ser corto, le va a devolver, digamos, toda la inversión que el Estado chileno ha hecho en este megaproyecto. Entonces, definitivamente por eso mismo hemos llegado hasta acá y agradecemos esta oportunidad para hacerle llegar a ustedes esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naveas, por su por su exposición. Le vamos a dar la palabra ahora al señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, CCTP Chile. Muchas gracias, presidente. Le aviso cuando le queden cuatro cuatro minutos, son catorce en total. Ok. Ok. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las y los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En esta oportunidad me acompaña don Pablo Leiva, en el estado, es jefe de la unidad inspectiva programada de oficio, WIPO, tenía a cargo toda la actuación de oficio de la dirección del trabajo, una persona con una vasta experiencia en el tema que nos convoca. Nuestra coordinadora, grupo, federaciones y sindicatos de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacán, Tufagasta, Coquimbo, Mar, Traíso, Higgins, Bio Bio, La Araucanía, Osorno, Puerto Humor y la provincia de Alagán. Y representamos a los conductores de la locomoción colectiva mayor. Eso quiere decir trabajadores conductores de micro, microbusos urbanos. Vimos conductores que a partir de las cuatro o cinco de la mañana ya están en movimiento para llevar al obrero a su lugar de trabajo, para transportar a los estudiantes a su lugar de estudio, a la ciudadanía que necesita movilidad dentro de las ciudades. En fin, es un remio esencial que necesita la atención de los congresistas debido a las grandes irregularidades y abusos laborales que presenta. Inmunización de contrato de trabajo, contratos por el mínimo sin considerar el pago del sueldo, larga jornada de dieciséis horas o más, posiciones por el mínimo. Hay un gran perjuicio previsional en este tema. No se paga la semana corrida, no se paga el séptimo día. Se castiga frecuentemente a los conductores con días sin derecho a trabajar, de los que reclaman sus derechos laborales simplemente son despedidos e ingresan a las largas listas negras para que nunca más los compraten en otras líneas del transporte público. Un problemático. Persecución a los dirigentes sindicales, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a enfermarse ya que las licencias se las pagan por el mínimo y lamentablemente al dejar de trabajar no existe ningún tipo de ingreso. Recordemos que no le pagan sueldo. Si la máquina está en pana, varios días simplemente el conductor no tiene ningún ingreso. Pero me quiero centrar en lo más grave y en lo que afecta no tan solo a los trabajadores del rubro sino que a toda la sociedad. Los y las conductoras de la comisión colectiva urbana en regiones se encuentran enfrentados a una situación extendida y generalizada de simulación de contrato. Lo que ha llevado a una regulación laboral total donde una de las principales afectaciones para los trabajadores la extensión ilegal de la jornada de trabajo la que sobrepasa dieciséis horas diarias de duración. Esta es una situación que no se debe normalizar. No puede ser un dato más en informe referido al transporte público. Es un dato convocante para la incidencia que tiene en el seno familiar y la sociedad en su conjunto. En efecto, que un trabajador pase en su lugar de trabajo dieciséis o más horas en un día, tiene graves e irreparables costos familiares. El costo de la ausencia del padre de su hogar. En muchos casos incide en las descontroladas tasas de delincuencia infantil juvenil, alcoholismo infantil juvenil, drogadicción infantil juvenil. Por esta vía a los trabajadores se nos expropia de la calidad de padres, asignándosenos solo la función de proveedores. Por los costos son por los costos son familiares y sociales. Y la extensión ilegal de la jornada de trabajo no solo es una situación de infraccionalidad laboral, sino una conducta inmoral que debe cesar el estado en su conjunto, debe con urgencia ocuparse de su solución definitiva. En particular en este parlamento no se pueden otorgar soluciones parches, ni atajo en este problemazo, que tiene a la sociedad y a la familia de los trabajadores. De otro lado, es común asignar gran importancia a la incidencia de la duración de la jornada de trabajo y de los turnos de conducción en la seguridad del tránsito de los vehículos motorizados. Así lo han entendido en buena parte las legislaciones laborales de distintos países. De tal suerte que las mismas se han reforzado no solo en regular la jornada de trabajo, sino también lo han hecho respecto a los turnos de conducción de los descansos, fijando top en máximo en los primeros y periodos mínimos en los últimos. Sulta evidente y a simple vista que la incidencia de la aplicación de las disposiciones legales referida a la duración de la jornada a los descansos y los turnos que origen se encuentra en la norma laboral, artículo veintiséis del Código de Trabajo, va mucho más allá de la relación laboral propiamente tal, constituyéndose en consecuencia en normas de carácter de orden público, desde que las partes contratantes no podrían libremente disponer de estas modalidades de jornada y descanso, corresponder estas al adecuado resguardo de la seguridad de tránsito público. De esta forma, y los choferes por cuenta ajena, les queda impedido por propio mandato la ley el desempeño en jornadas ordinarias que sustraen los límites máximos de duración de la jornada, por los turnos de conducción y los tiempos mínimos de descanso, puesto que en una situación de esta índole, inevitablemente se verían burladas las finalidades que el legislador se propuso sancionar a la distribución de las jornadas de trabajo y de las de descanso. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así en la locomoción colectiva urbana en regiones. Podrían pensar por parte de los honorables integrantes de esta comisión, en algunas regiones del norte y del sur del país, los trabajadores no sólo se les suscriben los respectivos contratos de trabajo. No se supone su disposición al correspondiente registro de asistencia. No se le enteran las organizaciones previsionales, sino que además el trabajador debe pagar para trabajar. En efecto, para poder trabajar, un conductor de la locomoción colectiva urbana de las regiones galudidas debe pagar una cuota diaria que fluctúa entre los 40 y los 80 mil pesos dependiendo de la voluntad del dueño de la máquina. La verdad que en este minuto los conductores de transporte público en toda la región del país están viviendo una crisis que lamentablemente ha llevado a muchos colegas a dejar este rubro, buscando nuevas alternativas de ingreso, más estable y segura. La autoridad habla de una falta de conductores, pero para nosotros la respuesta es otra. La mala oferta laboral que existe en este momento no permitirá que nuevos trabajadores ingresen al sistema y poco a poco, si esto no se resuelve, en un futuro próximo ya no tendremos conductores profesionales y sigan aguantando estas pautérrimas condiciones laborales. Agradecemos su disponibilidad, esperamos en un conjunto, que en conjunto podamos solucionar todos los problemas acá expuestos. También recordarles que le enviamos un extenso documento donde detallamos los dichos, además le enviamos una completa minuta donde se explica la actual situación del transporte urbano, señor presidente, y los minutos que me quedan, le pediría que pudiera activarle a don Pablo, que quiere decir un par de minutos algunas cosas. Adelante, le quedan siete minutos. Don Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Se presenta primero que como no lo tenemos en pantalla. Ah, ya. Ah, no, no me ven. Lo vemos, pero no me veo. Mi nombre es Pablo Leiva. Pablo Leiva, ok. Ya. Mi nombre es Pablo Leiva, soy asesor del, de la coordinadora. Bueno, mire, este es un, este es un fenómeno de larga data, el, pero que se ha acentuado con el tiempo y se ha ido agravando cada vez más en, en, en regiones, ya, en, en, en las regiones, eh, la verdad es que la, la locomoción colectiva urbana funciona, eh, totalmente, digamos, desregulada, no se observa la legislación laboral como corresponde, y tampoco existen, ya, fórmulas adecuadas para poder avanzar sobre el tema. Eh, esto ha llevado a que el, a que la coordinadora, por ejemplo, ya haya hecho, haya hecho presentaciones diversas. Disculpe. Haya hecho diversas presentaciones, tanto en la dirección del trabajo, con el ministerio del trabajo, con el propósito de poder resolver estas circunstancias, en virtud de que estos trabajadores no tienen contrato escriturado como tal, como decía el, eh, eh, su presidente, ya, y, eh, habitualmente no se le, no se le formaliza la relación laboral. Esto es bastante impactante porque esta es una situación que no resiste, resiste análisis, porque estos trabajadores sin duda prestan servicio en sectores que están completas, que, que son licitados o que están dentro de los perímetros de exclusión, por lo tanto, ellos no, no son personas que pueden regirse por sí mismo y hacer el trabajo como queda, sino que, sin duda, lo que ellos realizan, evidencian elementos del vínculo de subordinación y dependencia, lo que hace suponer la existencia de contrato de trabajo. Pues bien, los, los empleadores del sector, ya que son, que, que se ha establecido que ellos son, que los propietarios de los buses son los, son los empleadores, en circunstancias que existe una empresa que concesionó o que, o que licitó, ya, y que es la que se encarga precisamente de la administración, no solamente de los buses, sino que también del personal que, del personal de conductores. Y estas personas, eh, eh, al tener el vínculo de subordinación y dependencia con la empresa, esto no ha sido lo suficientemente reconocido, ya, lamentablemente, ni por el actuar de algunos funcionarios de la dirección del trabajo, ni, ni en tribunales, ya, y esta es una situación bastante compleja, porque estos, estos trabajadores, en la mayoría de los casos, lo que hacen es que pagan, le pagan a ellos una suma al, al propietario del bus, ya, por lo tanto, esto no es, no es, no es que ellos puedan efectivamente tener disponer de una previsión social y disponer de la hora de descanso que establece la normativa. Imagínese usted que esto, eh, son dieciséis y más horas las que, las que trabajan, esto es, esto es impensado, esto habitualmente a uno le, le cuesta procesarlo, porque, ¿cómo una persona va a estar dieciséis horas frente a un bus? Teniendo en consecuencia de que esto, la fatiga puede generar accidentes, puede, puede generar una serie de circunstancias, pero sin embargo, esto ocurre, y ocurre con una ocurre con una frecuencia altísima en en las regiones tanto del norte como del sur. Don Pablo, le quedan no más de tres minutos. Perfecto. Bueno, y eso adicional, eso se adiciona a que, no obstante, que el, eh, de acuerdo al documento 212, que es el que regula el, eh, estos servicios de transporte, de transporte público, del Ministerio de Transporte, establece precisamente que existe, que debe existir en cada terminal un libro, un libro registro, en donde se establece el nombre de los conductores, su, se, se individualiza con su root, con, con, y la máquina que, que conduce, existiendo eso, existiendo ese registro en que diariamente tiene que ser completado por los, por los, eh, por la respectiva empresa, eh, este es un registro que al, al no tener, al no estar el registro en uso, el registro de asistencia, este podría ser utilizado subjetoriamente como prueba para precisamente poder establecer de que la efectividad que esta persona ha trabajado y trabaja con frecuencia en, en el sector. Sin embargo, esto no, 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 no es recogido de esa forma y cuando se fiscaliza, no se fiscaliza a, no se fiscaliza adecuadamente. Pero además se fiscaliza, este, este, este es una cuestión súper particular porque en regiones, fíjese, que lo que se hace es que se, se fiscaliza al, al, al propietario de la máquina en el lugar, en el lugar de su residencia, ni siquiera en el, ni siquiera en la garita, que es donde debe mantenerse la documentación laboral de conformidad a lo resuelto por la dirección del trabajo. Entonces a él se le, se le, se le, se le fiscaliza en su domicilio particular y es, y, y yo diría que esto cuenta con un, esto se ha, se ha ido estableciendo a, con el correr del tiempo, eh, un, un verdadero foro inspectivo respecto de este, de este sector de empleadores. Porque el empleador al final termina desentendiéndose los problemas de los trabajadores. En el mismo, en el mismo Antofagasta, está en la coordinadora de donde el presidente del, de la coordinadora, hace un tiempo atrás agredieron a un, a un trabajador, ya, y lo agredieron, lo dejaron en condiciones lamentables, y este trabajador, eh, no tuvo ni siquiera las prestaciones necesarias de la ley dieciséis mil siete cuarenta y cuatro. En circunstancia que el hecho, el solo hecho de haber ido del frente al volante, hacía suponer la relación laboral y la existencia de eso, y por lo tanto estaba cubierto por la normativa. Pero existen innumerables casos de este tipo, ya, y lo que se necesita en consecuencia, lo que se precisa, eh, que es poder, es que la dirección del trabajo, eh, realice un programa nacional de fiscalización a toda, a toda lo, eh, para poder establecer la efectividad de lo que, de lo que señalamos nosotros, y puede establecer también la efectividad de lo que realmente ocurre en esa relación laboral, a objeto de que eso sirva de insumo para poder verificar a partir de eso, qué es lo que ocurre con, tanto con la doctrina del servicio, de la dirección del trabajo, como con la normativa laboral que regula el sector. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, le damos la gracia al señor Juan Catalán, al señor Juan Enrique Naveas, al señor Luis Núñez, y al señor Pablo Leiva, que nos han hecho las distintas exposiciones. Voy a abrir la palabra ahora entre los diputados y diputadas, si quieren hacer algún comentario o pregunte, yo les voy a proponer al final un acuerdo respecto a las cosas que nos han planteado. Eh, diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, agradecer las exposiciones, eh, lamentar las situaciones que se han expuesto, porque todas son situaciones complejas, y claramente están acá en busca de de alguna solución. Algunas podemos orientar, otras tenemos poco que hacer por las facultades que tenemos como diputados, es importante que sepan eso, y tal vez el presidente lo va a a de la comisión lo va a decir con mayor detalle. Me llama la atención que en el caso cuando las dos exposiciones o tres que son relacionadas con transporte, estos mismos temas se vienen conversando hace mucho tiempo en la comisión de telecomunicaciones y transporte, porque efectivamente hay un tema con la fiscalización, hay un tema en el mundo de los taxis, los colectiveros, las las líneas, de buses también, que hay una una mala relación muchas veces comercial, por decirlo así, y y de trato y de trabajo y de cumplimiento de lo que la ley exige entre los dueños de las máquinas y los y los choferes, siendo esto los más perjudicados en último minuto, como muy claro lo dejaron acá. Entonces, yo creo que también es importante, y les recomiendo y probablemente lo han hecho, lo que pasa es que yo hace algún tiempo estuve en esa en esa comisión, también es importante recurrir al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque más de alguna vez se habló, me acuerdo de la ministra Hood, cuando decía que se tenían que tener en las casetas, en los lugares de trabajo, donde las máquinas llegan, donde las máquinas salen, toda la información de quiénes son los choferes, quiénes las manejan, bueno, y todos los choferes en general decían que eso no sucedía, y acá lo vuelven a corroborar, entonces incluso muchos se quejaban de ciertos beneficios que se habían recibido en el tema, me acuerdo, con unos bonos hacia el combustible, en el fondo hacia la benzina, o petróleo, lo que fuera, que se les dio de un tiempo, los choferes decían que a ellos le seguían cobrando esa cuota diaria, tenía cada vez más difícil de completar, y en pandemia para qué decir, pero nunca recibieron ningún beneficio de parte de ellos. Pero todo volvía siempre al lugar de origen, que era el lugar donde se realizaba el trabajo, porque no estaban los documentos bien hechos, y no estaban fiscalizados por el ministerio que corresponde, en ese sentido, para saber quién se carga de qué máquina, de qué colectivo, de qué taxi, de qué bus, esa información siempre fue una nebulosa, y yo creo que sigue siendo una nebulosa hasta el día de hoy, y en esta materia, mientras eso no se solucione, va a seguir siendo una nebulosa, con todos los efectos adversos que esto puede llevar. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar también a tirar un poco el hilo, tal vez comunicarnos nosotros también, presidente, por su intermedio, con el Ministerio de Transporte, porque este tema se ha tocado muchas veces, y lamentablemente una vergüenza que se siga dando, y se sigue tocando, y se sigue tocando, y la situación se complejiza, y lo vimos con, en muchos proyectos. Así que, bueno, el compromiso de todos nosotros, es lo que se pueda, pero ahí hay un tema, un tema, es saber quién maneja qué, los horarios, qué es lo que se cumple, la fiscalización en el fondo, pero ¿quién la va a hacer? ¿La va a ser el Ministerio del Trabajo? ¿La va a ser el Ministerio del Transporte? ¿Dónde van a estar esos nombres? ¿Dónde van a estar? ¿Quién es el dueño? ¿Y quién es la persona que está autorizada para manejar? Sobre todo porque hoy día hay otros temas, hay un tema de seguridad, hay temas que son muy, muy, muy importantes. Entonces, la verdad que tenemos mucho que trabajar ahí, y efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo para poder que normar, y que realmente, el tema de fiscalización es demasiado importante. Se dice que nunca fiscalizador es suficiente, pero para el tema del COVID nos visitaban tres, cuatro veces al día. Yo creo que es cosa de poner, de poner las fichas donde deben estar, y y en el fondo proteger sobre todo a los que están más débiles en esta cadena, que en en este caso, en el medio de transporte, son los conductores de las máquinas. Gracias, diputado Sandón. ¿Hay alguna otra palabra antes de cerrar? Sí, presidente. Sí, diputado. Gracias, gracias, presidente. Sí, he escuchado con atenciones a los dirigentes, a don Juan Catalán, a don Juan Navea, y a don López Núñez. Lo que nos señalan en general son infracciones bastante graves, no son infracciones menores. El tema de la seguridad de los trabajadores de ferrocarriles, obviamente, del sindicato maquinista habla de catorce por ciento de falla, por ejemplo, en los cruces, en los cruces, que no es menor, un déficit en comunicaciones, y evidentemente, cuando hablamos de plan ferroviario, no podemos olvidar, en el fondo, que debe hacerse con incoherencia con la seguridad de los trabajadores, eso es un tema que yo creo destacar. Respecto al canal de Chacao, que es mi zona, y usted, presidente, lo conoce muy bien, la obra, por razones evidentes, me parece que es muy importante dotar de mayor cantidad de fiscalización a una obra gigantesca de nivel latinoamericano nunca antes hecha en otro país. Son mil trabajadores, donde además el Estado es responsable porque es el mandante de la obra, a través del Ministerio de Obras Públicas y a través de un consorcio privado. Y finalmente lo que nos estamos pidiendo en el fondo, porque por lo que escuché, que hay problemas graves de incumplimiento de derechos laborales, de jornada de trabajo, fundamentalmente nos piden un plan nacional de fiscalización. Lo que yo le propongo, presidente, por su intermedio, no sé si es posible hacer, es oficiar que nuestra Comisión de Trabajo y de Seguridad Social oficie sobre estos tres temas al organismo pertinentes, que en general son el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de Canal de Chacao, y Dirección de Trabajo, con copia al Ministerio, en el mismo caso AF, en el primer caso de Seguridad de los Trabajadores, con copia al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo, y en el último caso pedirle formalmente un programa nacional de fiscalización para todos los conductores de microbuses urbanos que involucran la organización de don Luis Núñez, por lo menos partiendo de ese tema, presidente, partiendo de un tema de fiscalización, que es lo que nos están pidiendo, me parece que son negligencias y fallas graves, esto es sin perjuicio naturalmente que nosotros hagamos la pega en su posterioridad, buscar la fórmula, o buscar la forma de mejorar la fiscalización, o mejorar la ley a través de iniciativas o indicaciones, pero fundamentalmente hoy día, yo creo, lo que nos demanda la situación de gravedad es oficiar a los servicios y ministerios pertinentes a fin de lograr una adecuada fiscalización. Muy bien, muchas gracias al diputado Ulloa, bueno, yo voy a tomar la palabra un poco en la misma línea, me parece que las cosas que se han planteado, varias de ellas son serias y graves, yo lamento, después vamos a preguntar por qué no está el representante del Ejecutivo en esta reunión, viene siempre, no sé por qué no vino hoy día, porque nos habría facilitado el poder enviar las distintas cosas, pero quiero proponerle a la comisión un poco la misma línea del diputado Ulloa que enviemos a las distintas, a las organizaciones pertinentes, en el caso del señor Juan Catalana, al ministro de Transporte y al presidente de EFE, lo que él nos ha expuesto, a pesar de que él ya señaló que tiene un mayor acercamiento con el actual presidente, pero siguen estando ahí los datos y siguen estando ahí la presentación, en el caso del señor Juan Enrique Naveas, al señor ministro del MOP, bueno, yo conozco la obra, me tocó empezarla en mi época de ministro del del MOP, conozco los desafíos que tiene, pero no solo al ministro del MOP, sino que también a la ministra del Trabajo por los distintos aspectos de seguridad laboral que hay, y en el caso de la presentación del señor Luis Núñez y el señor Pablo Leiva, que es la misma presentación, al señor ministro del Transporte, a la señora ministra del Trabajo, si les parece a la comisión. Muy bien. Muy bien, presidente. Muy bien, pues, sin más que tratar, vamos a levantar la sesión, pero quiero agradecerle especialmente las exposiciones, la verdad que nosotros tenemos un rol limitado en cuanto a legisladores, limitado a la legislación y a la fiscalización, no a la ejecución propiamente de las distintas soluciones, por eso hemos oficiado al ejecutivo en esta materia, pero queremos agradecerle especialmente su presencia a cada uno de los expositores del día de hoy. Sin más que tratar. ¿Presidente? Don Andrés, no lo habíamos visto. Adelante, don Andrés. ¿Cómo está, presidente? Nos quedan dos minutos y medio para el cierre, pero son todos suyos. Usted cierra. Perfecto. El momento que siempre esperé. Dos cositas, ¿no? Que en relación un poco a la exposición de Juan Nadea y lo que está ocurriendo, que usted conoce, presidente, en el Puente Chacao, creo simplemente quiero aprovechar de recalcar que esto tiene que ver con las consecuencias de la subcontratación que ya hemos estado discutiendo latamente en esta comisión y que en este caso en particular se pone manifiesto que hay un mecanismo perverso que hace que los trabajadores no denuncien las malas condiciones laborales por el miedo a quedarse sin trabajo, ¿no? Si es que la empresa denuncia por no cumplir las condiciones laborales básicas, ¿no? Desaparece. Entonces, creo que es importante que esta comisión pueda avanzar en que el Estado, y obviamente hubiese sido bueno contar con la presencia del Ejecutivo acá, se haga cargo de la continuidad laboral de los trabajadores que denuncien estas malas condiciones de las empresas subcontratistas cuando no están cumpliendo ni asegurando un trabajo seguro. Creo que eso es fundamental y de alguna manera sería interesante que pudiéramos tener algún pronunciamiento desde la comisión, si me lo permite, por su intermedio, presidente. Y ahí tenía un par de dudas, no sé si las vamos a poder resolver, pero respecto del bono de no accidentabilidad que mencionaron, ¿quién paga estos bonos y cuándo dejaron de pagarse estos bonos? Y respecto de lo que plantea Luis Núñez, ¿no? Conociendo la presentación que ella dio y el lío que hay con las remuneraciones, y suponiendo que ustedes están a favor de que más personas participen en las elecciones, ¿cómo se podría compensar si es que existe alguna propuesta por parte de don Luis? Y para adelantar y no repetir el caos que dimos en las elecciones presidenciales pasadas, si podrían contarnos, o por último hacernos llegar, ¿no? ¿Qué problema se produjo con la mala locomoción del día de las elecciones presidenciales y a la larga cómo esto se podría evitar? Eso, presidente. Gracias. Gracias, gracias, Andrés. No tenemos tiempo para la respuesta. Sobre el segundo tema es justamente lo que vamos a ver a partir de las cinco y cuarto y está invitado también. Así que ahí nos puede contestar lo segundo. Sobre lo primero, sobre el bono, si después nos contactamos telefónicamente, se una vea y yo les cuento a ellos porque tenemos que ir a la sala en este momento. Si usted me puede enviar por el chat. Sí, sí, y lo esperamos y que llegaran allá al proyecto sería súper bueno. Muy bien, pues. Por mi lado, toda la disposición de ir en terreno y a fiscalizar, y me parece importante que estemos presentes. No puedo ponerlo con don Héctor Ulloa, además que desde por allá. Muy bien. Ahí estaremos con Andrés Jordán o don Cuernave. Muchas gracias, diputado. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Sin más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.